Este 21 de octubre, las chicas de Twice hicieron una reunión con sus fans por su octavo aniversario, presentando algunas canciones, así como haciendo diversos juegos. Uno de ellos fue hacer con Mímica una coreografía. Una por una realizó el baile de la canción de Les Serafim, Yves Aikian de Bluebeard's Wife. Sin embargo, cuando fue el turno de Nayeon de enseñarle el baile a Dahyun, ella no sabía qué baile estaba haciendo la idol. Incluso Nayeon no puede creer que no sepa qué coreografía es. Ya que Dahyun no sabía qué coreografía era, solo realizó los pasos que aprendió de Nayeon, para después enseñárselos a Yihio, que de inmediato reconoce qué baile es. Sin embargo, el que Dahyun no supiera el baile, no pasó desapercibido por los fans, juzgando a la idol de no reconocer uno de los bailes más populares de este año, ya que fue muy viral en TikTok y siendo reconocido por muchos idols. Algunos defendieron a Dahyun, diciendo que no todos los idols se saben las canciones de otros grupos, y no están obligados a hacerlo. Mencionando que incluso el título de la canción de Les Serafim era difícil, poniendo como a prueba a Mina, la cual se sabía el baile pero no el título por lo largo que era. Además de que a muchos se les hizo tierno como ella seguía el baile cuando presentaron la canción al final.